A los millones de aficionados americanistas confeso les tengo una buena noticia, su equipo va a mejorar a partir de esta semana, ¿por qué? porque ya no le puede ir peor, más abajo del último lugar ya no hay, dos equipos gastadores, los más gastadores del fútbol mexicano, los Tigres y el América, para resolver un problema lo primero que hay que hacer es detectar el problema, los Tigres lo detectaron hasta arriba, en la presidencia del equipo y le aflojaron unos billetes por ahí de un millón de dólares, dicen, a Enrique Borja para que se fuera a vivir a Monterrey y que le gustara la rachera, me dicen que ya come tortillas de harina, es un buen principio Enrique, y se llevaron a Manuel Lapuente, sin duda el técnico de más oficio de los que estaba en la banca, un ganador de ganadores Manuel Lapuente, por ahí comienza la radiografía de Tigres, en América el problema es que apenas están detectando el problema, traen a Rubén Omar Romano en lugar del ruso Braylovsky y quiero decirles, y voy a hablar en primera persona, una disculpa, que voy a hablar con autoridad, la autoridad que me da haberlo dicho desde el primer día, el día que contrataron al ruso Braylovsky, lo contrataron como un teórico, como un hombre que venía del periódico Record y de ESPN, analizando muy bonito los partidos de fútbol, en un pizarrón de imanes con corcholatas, bueno pues así, todos somos entrenadores, pero él ve muy bien el fútbol Desafortunadamente el América, con Guillermo Cañedo que tiene muchos compromisos y además es presidente del América, tiene a dos extraordinarias personas, John de Luisa y Pedro Portilla como vicepresidentes, son muy buenas gentes, son amables, son elegantes, hablan bonito, son leales, son honestos, seguramente se van a confesar cada 15 días, pero de fútbol señores, quién sabe de fútbol en el América, Cañedo no, John de Luisa tampoco, Pedro Portilla tampoco, quién sabe de fútbol, y saber de fútbol no es haber jugado fútbol, es saber de contrataciones, de promotores, de préstamos, de equipos, de evaluaciones, de muchas cosas que solo la gente de fútbol lo sabe, y Brelovsky tampoco sabía de fútbol, por lo tanto diseñaron un equipo, permítame la expresión, con las patas, y usted dice, bueno pues es que están jugando fútbol, no, así lo diseñaron, se fue Julio Davino, se fue Rojas que se tenían que ir, traen un cuate Sebastián Domínguez que ya lleva tres lesiones en nueve partidos, de Higuaín ni hablamos, es hermano del del Real Madrid, pero a este nos los vendieron como si fuera bueno, ya no digo de Richard Núñez que constantemente está haciendo grilla, le gusta mucho la política del vestidor, Rodrigo López que ha hecho, de Federico Insúa, bueno pues Federico Insúa está lesionado, y por ahí se salva Salvador Cabañas, a que juega el América, a que jugó este equipo de Brelovsky, mal trabajado físicamente, cuando en el América está debutando jóvenes y de pronto termina con seis o siete jugadores jóvenes de su cantera, no es de aplaudirse compañeros de Televisa, dicen que entre gitano no nos leemos las manos, no engañemos, significa que el equipo está mal diseñado, ha gastado tanto dinero y tienes que echar manos de jovencitos que apenas están saliendo de la edad escolar, cuidado, Rubén Omar Romano ya detectó el problema, y ya señaló esto, no le puso nombres y apellidos, eso se los estoy dando yo nada más para completar, Guillermo Cañedo, John de Luisa, Pedro Portilla, extraordinarias personas, el presidente de la América no es presidente de tiempo completo, cuidado, en la América necesita un presidente de tiempo completo, y necesita vicepresidentes más allá de lo administrativo, en lo deportivo, aguas, porque ya por ahí está Carlos Reynoso por aterrizar en la parte deportiva, y usted se imagina a Carlos Reynoso y su protagonismo en una vicepresidencia deportiva en el América, tratando de quedar bien con Emilio Azcárraga en todo, se lo imagina con la persona del Rubén Omar Romano, cuidado, sería algo así como la iglesia en las manos de Lutero. Lutero.